Hola, me llamo Sergio, estoy en el Colegio 6 en Guadalabonso de Niebla, en Huelva, y os quiero recomendar este libro que se llama Palabras de Caramelo, de Gonzalo Maure, que se trata de un niño que se llama Cori, de 8 años, que es sordo, mudo y quiere aprender a leer y escribir. Y su maestra, la primera vez, le dijo que no porque era muy difícil, pero como vio al niño llorando, le dijo que sí le enseñaría. El niño, cuando aprendió a leer y a escribir, se fue con su camello, que se llamaba Caramelo, y no cuento el final porque si no, no tiene gracia el libro.